Pasión Tricolor, la radio del hincha Cuando atención es corner para Rampla, el centro, el rebote de frente, gol Gol de Rampla, gol de Rampla Juniors, con un zapatazo de afuera del área pone en ventaja al equipo Picapiedra 1 Nuestro querido Nacional 0, 31 minutos malos de Nacional, malos de Nacional Y bueno, el gol de Rampla, te diría, está merecido, porque las más claras la tuvo el Picapiedra Cada vez que llegó cerca del área, generó peligro, 1 a 0 con un zapatazo de afuera del área Vamos a ver, creo que el número 14, Silvera, de afuera del área Se esforzó el colito Ramírez para llegar a cubrir el remate ¿Fachín fue? Creo que fue el 24, Fachín, ahora lo vamos a confirmar Bueno, 14 me dio la sensación Pero bueno, la cuestión que fue un golazo de afuera del área, pero que es merecido por el trámite del partido Increíblemente, Rampla ha sido más Es que si tenía que tener un ganador este partido que ha sido malo, era Rampla Que era el que estaba ganando desde lo táctico, la batalla táctica claramente Esperando, bien parado, saliendo de contra, y este fue un golazo Ahora, el jugador que estaba en el rebote de Nacional Estaba a 5 o 6 metros del jugador que recibe de Rampla Que recibe para la pelota y le da el tiempo de acomodar la izquierda, la verdad Muy buen gol de Rampla Se viene Nacional ahora Y por el medio intentaba conectar Santiago Ramírez con su hermano Colorado Ramírez Pero la cortaba la defensa a través de desmanchado Otro envío largo de Coelho para Ramírez que se vuelve a cambiar de punta Esta vez a la derecha, perfil cambiado y falta de Silvera Y estilo libre para el bolso que de arriba de la pelota, de pelota quieta Sube Coelho, quiere buscar el empate ahora 29 al filo de los 30, el segundo tiempo lo gana 1 a 0 Centro al arco, mirá el gol que nos hacen, increíble Martín Rodríguez Un bloopers de Martín Rodríguez Toda del arquero de Nacional, Rampla 2, Nacional 0 La verdad, una noche para el olvido Un Rampla de la segunda divisional Que ha sido más que Nacional Realmente un partido para el olvido Realmente se tienen que preguntar muchos jugadores Si quieren continuar en Nacional Y si quieren pelear el puesto Hoy quedó claro en muchos puestos que hay titulares y los suplentes Y los suplentes dan lejísimos Y que este partido lo jugamos muy displicente Realmente un mal partido de Nacional Individual y colectivamente Individual al punto que nuestro arquero Martín Rodríguez Se come un gol de tiro libre que no se lo puede comer nunca Lo tiraron al palo del golero La fue a buscar adentro 2 a 0 Rampla Parece liquidada la llave cuando quedan 15 para terminar el partido Y si faltaba alguien para meterle en la bolsa era Rodríguez Que hasta acá lo habíamos nombrado poco Que bueno, el gol parecía no haber tenido nada que ver La metieron contra el palo Pero el gol que nos hace Rampla Totalmente mal parado Rodríguez Lo vio todo el jugador Pelota sobre el primer palo por afuera de la barrera Y se lo come enterito el arquero Nacional Cuando Nacional por lo menos intentaba una reacción Estos dos goles de ventaja parecen mucho para lo que queda de tiempo Intenta Nacional, corta Rampla allí con el número 5 Méndez Ahora corta y combina Castro Intenta Juan Manuel Gutiérrez en ataque La pelota que la devuelve otra vez Nacional Pelea Monseglio que ha entrado también Con una displicencia tremenda Monseglio Así es difícil que se vuelva a ganar el puesto Monseglio Y sí, y sí Perdió el Keke Almeida Ahora gol 3 a 0 Rampla Gol 3 a 0 Rampla El Keke Almeida perdió En un mano a mano increíble Increíble El Keke Almeida que también es otro que no anduvo nada No anduvo nada Muy mal partido del Keke Almeida A lo largo de todos estos 40 minutos del segundo tiempo De los 80 minutos de juego Bueno, 85 de juego No anduvo nada el Keke Almeida Que ahí pierde en un envío largo En el cuerpo a cuerpo Y termina definiendo creo que Ferreira Que pone el 3 a 0 3 para Rampla A 0 para Nacional No se lo merecía el hincha Que hoy vino aquí al Centenario Más de 15.000 personas Hay maneras de perder Esta Esta papelonesca Realmente Un papelón Nacional hace esta noche Frente a Rampla Juniors Hay muchos jugadores que se querían ganar el puesto Bueno Van a tener que quedarse un buen rato En el banco suplente Y hay otros Que están peleando la renovación del contrato Hoy Hoy es una mancha Y una situación bastante negativa en la balanza A la hora de considerar Algunas cuestiones de cara al futuro Me parece Sí, preocupante, ¿no? Preocupante Y triste a la vez Preocupante Por el nivel que muestran un montón de jugadores Que hoy esperan desde el banco En lo que es el campeonato uruguayo En lo local Para la recta final Un banco suplente que siempre ponderamos Porque hay jugadores Que entraban Y bueno Se aplicaban bien al equipo El nivel que han mostrado hoy Adentro de la cancha O sea, no solo en lo colectivo Sino en lo individual En lo individual Con rendimientos Pero muy bajos Este nacional Que se va Vapuleado 3 a 0 Por un conjunto mixto de Rampla La verdad Inaceptable Inentendible Lo que ha pasado aquí Esta noche de miércoles Sí, y alguno dirá Bueno La prioridad es el campeonato uruguayo Sí, claro La prioridad es el campeonato uruguayo Y vamos primero En la Nuan En el Clausura Pero no se puede La camiseta nacional No se puede Salir a la cancha Con la displicencia Que se salió hoy Como que en frente Bueno, si ganamos No en paz Y si perdemos No pasa nada No Hay maneras de perder 3 a 0 Por goleada Contra Rampla Papelonesco